Se vieron cara a cara. Esto sucedió después de los duros mensajes que cruzaron en las redes sociales tras una grave acusación. Y es que días atrás, una de panelista de Los Ángeles de la Mañana, Janina Alatorre, aseguró que Noelia Marzol, una de las integrantes de SoMatch la Academia, maltrataba a sus compañeros. Ahora, se encontraron justamente en el programa de Ángel de Brito. ¿Qué tal, Marzol?, indagó la angelita al verla. Ah sí, eso, y Janina Alatorre, lanzó la bailarina recordando el pleito. ¡Ay me saludó! Me cayó simpática, está mal, te voy a aclarar. Antes que hables vos, arranco yo, señaló, la integrante del ciclo, aunque la invitada puso un freno de antemano. Yo no voy a pelear. Estoy en su silla. No sé si te ofende eso, hoy, manifestó. ¿Qué me va a ofender? ¿Quieres ser yo? Lanzó Janina Alatorre y fue por más. Yo, el otro día, conté una información. No opiné sobre vos ni tu familia. Eso te lo quiero aclarar. ¿Vos saliste con lo de los valores? La respuesta que no tenés que dar. Yo dije que en la aflia había gente que contaba que estabas agrandadita, que no dabas notas, aseveró la panelista sin tapujos ni rodeos. De hecho, Ángel te lo reprochó en un tuit, y también contestaste que el notero, que estabas siendo apurada, que no dabas notas en la previa, que entrabas a maquillaje, apurando todo porque tenés un bebé y tenés que cuidarlo. Ahí es como que mezclabas todo. ¿Qué sacaste? ¿Qué los valores? ¿Qué la empatía? Reina, no hablé de empatía ni de sororidad, es información. Si no, no podemos hablar de ninguna mujer al aire, señaló. No voy a responder, porque la agresión trae más agresión, apuntó Noelia Marsol. No es agresión, es información, contestó Yanina a la torre. Está mis compañeros que también te pueden informar de cuál es la situación. De hecho, ayer, muchos colegas me dijeron. ¿Sabes que si sale el tema al aire, te lo bancamos? El burka, roció la maquilladora, coma, finalizó la bailarina.